El Evangelio de San Marcos De los versículos 28 a 31 En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús le dijo Les aseguro que quien deje casa O hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras Por mí y por el Evangelio Recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras Con persecuciones Y en la edad futura, vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Gracias, Señor Te das cuenta Cómo el Señor da sentido A todo lo que hacemos, tenemos Les da sentido A tener y no tener Si tienes padre, madre Estás con ellos Ámalos Sé para ellos Ayuda Luz Sal Esplendor diario Pero si o te han dejado O los ha dejado También ama Y sigue adelante Definitivamente el Señor Es el más grato compañero De nuestra existencia Él nos enseña entonces A saber actuar En todas las instancias de la vida Si tú te sientes llamado Y eres capaz de dejar padre, madre, hermano, hermana Y te quieres casar E ir a vivir honestamente Hazlo Si te sientes también Capaz de dejarlo todo ello E irte a un convento A un seminario A una vida religiosa Hazlo Si eres capaz de dejar todo eso Para compartir mejor con tus hermanos Hazlo Es decir Nos llama el Señor A vivir en este mundo Con el disfrute de cada día Pero recordando Que la más bella manera de disfrutar Es compartir Es dar Comencemos pues este nuevo mes Con la alegría del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén